Vamos a ver si es por aquí Mira, por aquí es Por ahí es, por ahí que meterse Eh, vamos poco a poco Nos va costando que a mí la mella directo para la derecha ¿Veis? Para allá Vale, vale, perfecto Y para acá, pues por donde venimos Bueno, pues ya está Lo tenemos claro, ¿eh? Es entretenido También va bien Como no estamos haciendo Tirada, digamos, de mejora Ya sabes que cuando Uno un día tal descubre caminos, ¿no? Hoy estoy descubriendo caminos Cuando lo tienes por la mano Empiezas a repetirlo, ¿no? Cuando, digamos, cuando ya sabes el camino Lo vas repitiendo Y vas, de hecho, vas afinando Vas diciendo, hostia, esta calle no Cojo por otra calle, tal Entonces Venga, seguimos Yo creo que sí Eh Lo hago para, por ejemplo, mejorarte Lo que hace es que te creas segmentos Te lo puedes crear en estraba Ocultos o a la vista, ¿no? Te creas un segmento Una vez que lo te das claro Manejemos que yo hoy me gusta esta ruta Hoy no estará bien hecha Habrá algunas calles que no hay que cogerlas Pero digamos que como soy novato en esta ruta Pues me saldrá mal No me saldrá bien Y Cuando la tenga por la mano Pues me cojo este track Le doy en estraba Crear segmento Aunque no tenga estraba premium Con el gratis ya vale Te creas un segmento Para ti mismo Y luego Conforme vas repitiendo Pues ese segmento Te lo irá Comprobando El estraba Cada vez que pases por aquí Y ahí irás viendo Si te hace PR Recos personales O no Y es una manera de Bueno, de mejorar al final Coger ya por faena Ya sabes Repuestas en tal fuente Me llevo tanta comida justa Lo estrictamente necesario Y es como al final Al final es como si una carrera La estuviera repitiendo Y al final mejoras mucho Es como ¿Qué hacen los del Formula 1? Coger un circuito Y saber si va a la memoria Aquí a la derecha Aquí tal marcha Aquí freno Aquí aprieto Acelero Pues todo lo mismo Tú dices Hostia, ahora viene tal repechón Aquí gel Tal, me tienes Vas regulándote Vas perfeccionando Maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!